Luego también tenemos proyectos encima de la mesa que por prudencia no voy a avanzar porque me depende de los privados, pero sí que a corto plazo vamos a tener vivienda pública. Y si alguien puede hablar de vivienda pública en la Corcón es el Partido Socialista, que a través de Engiasa hizo 8.000 viviendas públicas de calidad. Además las vendimos por debajo del precio de módulo, con lo cual eran todavía más asequibles. Y creo que es importantísimo que sigamos en esa línea porque es uno de los problemas fundamentales que nos encontramos los madrileños y madrileñas.